¡Suscríbete al canal! 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 seguimos, aquí queda el tronco se puede reventar con esto o no? con la carrera, tampoco tampoco, bueno seguimos por aquí, vamos a lo que vamos, vamos a ver si encontramos cómo llegar al desierto, para el otro lado muchacho tengo que evitar dar el golpe porque porque me para, así que se corre, que guapo, para guapo a ver, caminito, por aquí abajo creo que es una ropa azul, esta si que la toquemos, eh? con la peste adino para aquí, uno, uno, por qué? por qué cerdito, por qué cerdo, por qué las pagas conmigo? fuera, a ver ahí estaban los monos, por aquí tenemos que venir Supongo, por aquí abajo Por aquí abajo Aquí tiene que haber algo Aquí Toma, ahí, ahí lo he visto Me sonaba recordar que habían cosas así Por aquí Que no, que no, que lo he mirado por Por Youtube, lo he visto A ver, soy un poco tramposillo A ver este pescado, como se matan estos pescados Porque Eran estas las que podíamos romper, que ya no me acuerdo Ya no me acuerdo De lo que podíamos hacer, llevo unos días sin jugar Le he dado sin querer Llevo unos días sin jugar ¿Dónde vas con la bombita tú? ¿Dónde vas con la bombita? Pues para el otro lado Me tiraba a fuego ¿Qué ha pasado? El búho ¡El búho! Llevo unos días sin jugar He tenido problemitas A ver La isla tiene dos templos Uno en el norte y otro en el sur Primero al del sur Vale, vale Vale Descubriré muchas cosas Vale Pero aquí es uno, ¿no? Esto de aquí debe ser uno, supongo Es un templo Pero tengo que ir al desierto, me han dicho Seguimos para allá A ver qué hay por aquí Nada aquí ¿Aquí qué hay? No hay nada Ah, bueno, pero podemos pasar ¿Dónde va este? Toma A ver, por aquí está el desierto A ver, hemos descubierto eso Habría que ir para abajo El desierto tiene que ser este Por aquí Ruinas antiguas Muy bien Que se multiplican Pues ese se revive Hay algunas que sí Y algunas que no Supongo que algunas Habrá que empujarlas Ese también se revive Y hasta aquí ¿Qué pasa? Que no puedo pasar Bueno, 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 bueno Así Tampoco Tampoco Y por abajo Por abajo Por abajo Era el caminito Que te he visto Por abajo Tampoco Así Hay que quitar a ese Del medio A ver Si hacemos así No sé cómo matar a esos Pero por el momento Vamos a pasar un poquito Por ahí vienen muchos Y vamos a hacer la carrerilla A ver Se giran siempre A ver Eso es para no vivir siempre Ok Ente para acá Vamos a ver si lo mata No se puede matar así Un poco hará falta Una pluma o algo Porque por detrás Se gira Y tampoco Bueno, venimos por aquí A ver qué hay por aquí A ver si se va a despertar Es verdad que sí No, se despierta No se despierta Y ese me cae Mira que lo estaba viendo Si tú te quieres ir para allá Al final Voy a morir Como siempre en los vídeos A ver Quiero ir para allá Ese te quita Tres corazones de golpe Creo, ¿no? O que tenía tres He ido todo confiado Pero veis He muerto Pero este iba todo confiado Te quita tres corazones De un golpe Me parece No me he fijado Pero Pero, pero Yo tenía tres Me suena recordar A ver Despierta Vamos a hacer la prueba Uno y dos Te quita Vale, vale Saliéndolo No me la voy a jugar tanto Este A ver Vamos a entrar aquí A ver qué hay aquí A ver qué hay aquí A ver Fuera Fuera Una flecha mandado Pero Pero con tan mala suerte Que no la cojo Vale Pues necesito el arco Vale Me vais a dar un arco Lo voy a tener que comprar A ver Vamos por aquí Alá Vale Se tendrán que matar Con la flecha Y ahora qué Si no tengo flechas ¿Qué hago? ¿Cómo mato a este? Ya me ha dado Ya me ha dado ¿Cómo mato a este? Si no tengo flechas Esto va a ser Imposible Voy a probar con una bomba Si no me mata antes Vámonos Revienta tío No, tampoco Pues 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 Qué mal A ver si ahí explota Explota Tampoco Habrá que darle con flechas A este tío Hay que unir con arco Si no tienes arco Aquí no entres Aquí no entres Si no tienes arco Vamos bien Vamos bien Y seguimos bien Madre mía Madre mía Tío A ver si nos dan flechas Eso sí Lo vamos a ahorrar Ahora las tiro por aquí Para cogerlas Pero necesito el arco Ahora me digas Que tengo que volver al pueblo Venga ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo paso con esto? Hay que echarlo así Para un lado Vale Madre mía A ver Venga Vámonos Ahora hay que volver Ahora hay que volver A esto hay que hacerle Así Y que venga por aquí ¿Dónde vas? Para allá No Así Fuera 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 ¿Este se mueve? Sí, también A ver si podemos salir No, vamos por aquí Vaya a ser Y que luego nos queremos Que no A ver Vente, vente, vente Vente Joder Nacho ¿Para qué? A ver, a ver Vente para acá Madre mía Si me va a matar ¿Quiereis venir? Vámonos A ver si conseguimos sobrevivir Ahora me he dado un verde de estos Y también ladiños Mira, parazoncito Gracias No te vayas ahí, tío Salte Salte A ver ¿Por qué no venís? Venta Y se me ha colocado uno Coge el corazón ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, pues vámonos Este Así 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 A ver, por abajo Habría que ir por abajo ¿Verdad? Sí, vamos para abajo Ahí están las ruinas antiguas A ver si podemos ir por abajo Y si no habrá que farmear Y coger el arco Porque si no No entres Vamos por aquí abajo A ver Ahí hay un corazón Esos también se matan con arco Aunque Ahí con agua Tengo que coger algo Para ir con el agua No me acuerdo del todo Algunas cosas sí que me acuerdo No del todo A ver, fuera Bicho Que nos da la bomba Ahí hay otro bicho de esos Un telefonillo Por si no sabes lo que hay que hacer A ver A ver ¿Dónde estamos? Aquí A ver, a ver, a ver Aquí hay una caja Lo puedo coger Lo acampamos Y no hay nada ¿Qué haces tico andrejo? Ah, tengo que coger todas las rupias Porque me veo Aquí ¿Qué hay? Hay un puente Vamos a venir por aquí Aquí hay un búho Y ahí hay dos tornadicos de esos Ah, no Los tornadicos de esos son los Bajo el puente Un secreto guarda la corriente Pues, muy bien Me he estado puente aquí Habrá un corazón, supongo No se ve No podemos tirar la cámara Vamos a ver por aquí Que había un caminito por aquí, creo Joder, que yo quería coger la roca esa Aquí hay una casa ¿Qué dice el letrero? Aldea animal Bueno, pues a ver Hablamos Qué buen día Ojalá Canta Vale, yo no tengo la... El marín se ha ido Al pueblo, creo Habrá que ir para el pueblo otra vez Sí, sí, ya lo veo Al sur hay una ruta que lleva hasta el... Vale, necesito, sí Necesito al marín y a la ocarina Creo que necesito ya la ocarina Corazón Vamos a llenar más de corazón Aquí que había A ver, a ver, a ver El cocodrilo Este... Vale, has tenido el placer contemplar Está toda la sirena Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vale, y aquí que hay El hipopótamo este Que está posando Pero no la está pintando ella, ¿no? Creo que es ella Porque llevo el lazo ahí amarillo Pero... Pero que a lo mejor es él A ver, por aquí Estoy más perdido que la hostia, ¿eh? He mirado antes en el YouTube Como una guía De cómo ir al desierto Así, por encima No, por esto He visto El que pasas por debajo De la gruta esa Pero... Vale, hasta ahora Quedarle la flor del hibisco esta Entonces, esto habría que Apuntarlo Porque luego Ahí está el desierto Lo he visto ¡Lo he visto! Y aquí Hay una pala Y aquí tiene que haber algo Y supongo que tendremos que pescar Con una caña de pescar Que no tengo tampoco Supongo que tendremos que comprarla Y aquí, ¿qué hay? A ver, en esta casa Yo creo que tendremos que ir al pueblo A buscar al marín Este quiere miel Eso, eso, eso Lo he visto ahí con los... Eso, digo, este quiere miel Eh... Bueno, va Pues por una piña Dame la piña Vale No he leído eso Se me ha pasado Dándole al botón Una morsa Se ha tirado a dormir En medio del camino Que yo... Vale Tiene un sueño tan bonito Que no hay manera de despertarla Con... Vale Vale Pues tendremos que ir al pueblo A buscar a la muchacha esa Que me dé una flauta O que me enseñe la canción O lo que me tenga que enseñar Aquí hay un teletransporte A ver si... Porque así ahorraremos tiempo Y nos vamos aquí A la pradera Ukuku Te transportate Sí, señor A ver Porque si tenemos que caminar Eh... 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 Ojo que da para otro vídeo Para cuando vuelvas Vale La pradera Ukuku Ya estamos por aquí Venimos aquí Cogemos esto Lanzamos Y seguimos para allá Y a la gallina Le damos el golpetazo Vale La muchacha ya no está aquí Marín Vámonos a ir a la playa Que quiero recordar Que sí que estaba en la playa Así que... Ahora sí Para el otro lado Que se me va No sé por qué Se giran en el último momento Aquí tenemos Manzanas de estas Vamos a darle Vamos Dámelas Que necesitamos vida Vale Dámela Y bueno Esta me la llevo para vuelta Que no necesito más corazones Pero va bien Va bien tenerlos Vamos así Cuando saltas Pierdes la racha De correr Así que pues nada Vale Te lo mereces Por darme Por cortarme la carraquilla Vale Vamos Con nuestro aumento de fuerza Vamos para allá Venga Corre Fuera 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 Y aquí tiene que estar Marín ¿No? Por aquí abajo Ahora Está aquí Pues no te quedas Si charlamos Bueno Pues vale Charlamos Charlamos Después de una charla A veces Bueno Pajaritos que vienen Pajaritos que se van A ver cómo va esto Bueno Voy a hablar ¡Hablar! Como acabaron aquí Estos Cocoteros Tarín siempre dice Que más allá de la isla No hay nada Bueno 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 Estamos nosotros Más allá de la isla Los que os gobernamos Los que os llevamos Pero estoy convencida De que no es así Los pájaros estos Vienen o se van Porque parece que vengan Y se vayan Ahí O sea Da el efecto óptico Que vienen Pero se van también No sabes Que lo yo me hice Encontrarte en la playa Gudo Gudo's World Lo primero que pensé Fue que habías venido A entregarnos un mensaje Bueno Vengo a salvar El mundo De De Zelda De Hyrule Bueno De Awakenings Si fuese una gavita Volaría lo más lejos posible Si pues como seas como esa Te quedas ahí parada ¿Eh? Volaría hasta lugares Lejanos Y cantaría Vale Vale Me pregunto Si el pelo viento Hará realidad Mi deseo Cuando al fin salga Es su letargo Bueno Cuando consigamos Los instrumentos Y los despertemos A ver lo que dice Sí claro Que te estábamos Prestando atención Me he quedado en paranoia Con las gavitas esas Que no sé lo que hacen En realidad Se van o vienen Algún día me gustaría Si tal El lugar Del que viene Sí Bueno Un poquito Sí De tontería Sí Sí En fin Si quieres que haya Pongámoslo en marcha Vale Pues vamos a ver La morsa Tú coges el teletransporte Pone He cogido a Marín La he cogido ¿Pero esto qué es? La llevo en mi bolsillo Vale Vamos por aquí A ver Donde por aquí Se puede pasar Habría que ir A buscar el teletransporte ¿Eh? Que iremos más rápido Que por ahí Así que Pues cogemos carrerilla Y nos vamos ¿Vienes? Venga Corre Al otro lado Y aquí me choco ¿No? No podía pasar No La ley de Murphy Dice que Te chocas Venga Tú me has matado antes ¿No? Bueno Me has matado Me has dado Seguimos corriendo Y yo creo que Subimos hasta aquí Al fondo Y aquí le damos así Subimos para arriba Y se ataja Un poquito de ca Por aquí Se ataja un poco de camino Vamos a coger el teletransporte Muchacha Espero que sepas Cogerlo y vengas ¿Qué perro ese? A ver Yo no sé si tendríamos que ahorrar Y comprar el arco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me conozco Que voy a necesitar el arco Para esas mazmorras O por lo menos Me lo darán No sé Ahí en el desierto Vamos por aquí Aquí Me lo darán en el desierto O lo tendré que comprar Vete a saber Vete a saber En teoría Te lo tendrían que dar ¿No? Porque Joder 900 rupias Son 900 rupias A ver si podrían gastar Un poquito más la pasta A ver ¿Dónde está la morsa? A ver Si le damos aquí a esto Esto así ¿Se rompe? No Vale A ver por aquí Si está la morsa Por aquí Señora morsa Está usted por aquí Tenemos todos los corazones Aquí hay una morsa Vale Vale A ver Que dice esto Vale Nos tendremos que ir al desierto Por aquí arriba Que hay Por aquí arriba Que hay Aquí Para poner una bomba A ver Vámonos Si, si, si Aquí tiene que haber un corazoncito O algo Por aquí atrás Se puede pasar También se puede pasar Por aquí Pues dame este corazón Que me lo llevo Para la saca Vámonos Si, si, si Venga Ni lo sabía Que había un corazón Bueno, si lo sabía Porque Si quieres apartar Muchacha Verdad, eh Si que sabía Que había un corazón No sabía que se cogía Por ahí Porque Pero si que sabía Que había un corazón Que lo he visto antes A ver Esto que es Por aquí Ahí que Llegamos A ver Ponemos una bomba aquí Cuidado Marín Que te va a dar Eres inmortal Claro que sí Fuera 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 Marín No te preocupes No tengas miedo Ese me ha dado ¿Y esto qué? ¿Cómo se pasa? Por aquí Por aquí no se puede pasar ¿No? ¿Qué necesitaré? Pasar por aquí Ah, sí, 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 sí A ver Si hacemos así Cogemos La tiramos así Uy Ahí creo que Le da Sí, le ha dado Vale, 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 vale Lo he visto Lo he visto Lo he visto Venimos ahora Por el otro caminito Hay que volver a matar A ver Este era un bicho La que le quitan De la nada Salta Salta Y ahora venimos por aquí Quita de mi camino Vente Marín Vente Marín Que te pillan Y ahora a ver si Conseguimos hacer así Y ahí no me ha dado saltar Vamos a intentarlo Esto va a ser complicado Esto va a ser muy complicado Yo no sé si llego No, no, no Voy a llegar Necesitamos el gancho Yo creo Necesitamos un gancho A ver Vente Muchacha Necesitamos el gancho Creo Dejamos esto Vámonos Creo que necesitamos el gancho A ver Aquí si hacemos así ¿Cómo se hacía para marcar? Cuaderno No Marcadores Ah Corazón Corazón Aquí Ahí Corazón Y este lo podemos quitar ¿No? Vale Mira hay un corazón Lo marcamos Porque luego se me van a olvidar Y si los quiero conseguir todo Porque me gustaría pasarme el juego completo Y bueno Estas tonterías Que tengo yo A ver Morsa Que te canta mi amiguita aquí Que quiere charlar Sí Venga Vamos a ver una sorpresa ¿Quién canta? ¿Tú o yo? Canta ella Canta ella Venga canta Ah ya se ha despertado O canta muy mal O yo que sé Porque para que se despierte cantando Tiene que ser tu canción favorita Tiene que ser tu canción favorita Adiós Que se ha matado Paco Se ha matado Paco Y ahora la Morsa Y ahora la Morsa Me va a llevar de lado a lado Y ahora viene el conejito ese Que mira Que suerte Me quedaré un rato en el palet Pues quédate Sí, sí Luego vengo a verte Cuando Te haya matado A quien tenga que matar Vendré a verte Esto lo puedo coger No A ver Por aquí Ya estamos en el desierto Estos parecen los del Super Mario 64 Hola, hola Que vienen por aquí Y a ver Por aquí abajo No hay nada Estos que se matan fáciles Sí Aquí no hay nada Vámonos por aquí Fuera Aquí no voy a poder entrar Aquí voy a meter el gancho o algo ¿No? Para poder Por aquí hay algo Pero aquí tendría que excavar Como un loco Porque aquí tiene que haber de cosas Ah, por aquí es para salir Bueno, no sé La salida tampoco La he visto muy complicada Ahí hay un corazón No lo he visto Bueno, bueno, bueno 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 Bueno, bueno Bueno A ver Por aquí Aquí tendría que excavar Coño, que eso pincha Ahí hay unas escaleras Y por aquí abajo ¿Qué hay? Si hacemos así Y ahora vienen otra vez ¿No? A ver Y... Vale Y aquí que hay Estas piedras Que hay aquí Y tiene que haber caracolas O algo Mira, una caracola Vale Y si excavamos Yo creo que aquí Tiene que haber cosas Pero bueno Ya excavaremos Y ya Para arriba Ya excavaremos Y ya haremos Y ya que me dedique A buscar todas las caracolas Y todo Joder Me has asustado Estaba hablando Todas las caracolas Y todas las cosas Me gustaría cogerlas Y tener el juego Bien completado Y tal Y aquí también tiene que haber algo Pues la cogemos A ver Un corazón Muy bien Gracias Aquí que hay Otro corazón Gracias Y tú no serás Y tú no serás el tercero Que mete corazones ¿No? Pues sí Aquí tiene que venir algo malo ¿Veis? 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 Muérete ¿Veis a salir? Tú también Tú también Ese está muerto ya Fuera Y te quedas tú solo ¿No? Fuera ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Ah no Aquí había para poner una bomba Fijaos Pensaba que tenía que matarlo todo Y saldría una escalera Saldría algo Vamos para arriba Menos mal que compra bombas Pues nada Un corazón Joder Yo pensaba que esto ya había descubierto aquí Que había descubierto yo aquí Como Como pasar la mazmorra Y eso No hay más de estos Por aquí Pues bueno Pues eso Salimos Salimos A ver ¿Qué quieres tú? Cuando El sueño Concluya Todo volverá a fumar Ahí Vale ¿Y aquí qué? Si me tiro ¿Qué pasa? Cargatí Insulenta Mira mi insulto Es que me tiro Estoy muy loco Ahí hay algo Que me he caído aquí Ahí había Eh Más dado Yo no he calculado bien eso Eh Tú me das un corazón ¿Verdad? ¿Verdad que sí guapi? Gracias Vale 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 Gracias Gracias Eso los guardamos Para nada Porque luego vuelven a salir Así que no los guardamos Para nada Bueno A ver Aquí había salido Un Un gremlin De estos A ver Un pedazo de gusano Vente Vente Hay que hacer Habrá que enchufarte ¿No? Ahí sales Y uno Vamos a cargar Que más fácil darle así ¿Dónde sales ahora? Ahí Hay que darle la cabeza ¿Eh? A ver por dónde sale ahora Y por dónde va Aquí se irá para arriba No te caigas ¿Eh? Dos A ver si es por el tercero Y acabamos ya Aquí, aquí Vente para mí No te caigas Le he dado No le he dado No le he dado No le he dado Me parece A ver A ver Venga Vente para mí Vente para mí Vente para mí Y no le doy Una que viene para mí Y no le doy La gonorrea Malparío Los he visto mancos Y luego soy yo Luego es budos Budos Vuelve el manker ¿Dónde estás? ¿Ya te has cansado de salir? Sí Yo también me cansaría Es un golpe por de esto La gente quita un corazón y medio Lo menos este Nada No lo vamos a conseguir Hacemos daño Porque le hacemos daño Aquí ¿Qué tienes para mí? No No sé cuántos golpes llevamos ya Si saltamos Es mejor, ¿no? Qué bueno Ahora Ahora Menos mal Menos mal Pero para que Como tienes que correr Para disparar Me ha dado una llave Que se cae Que se cae Cógela Vale Gracias Gracias Coge No se lleva No, no Vale Avisal Vale Vale Tenemos llave ¿Qué me das? ¿Por qué no corres antes? Dame corazones ahora Uno Dos Y Joder Vale Tres Tenemos la llave Ahora hay que buscar Donde introducir la llave Tú qué Me vas a hacer lo mismo, ¿no? Sí Vale Muchas gracias Tú volves a estar por aquí Ya no estás, ¿no? Vale Pues nos vamos por aquí Nos vamos a Nos vamos a venir por aquí Nos vamos a salir Ya Y Que 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 La cagamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué me das? ¿Qué quieres? El búho El búho viene O viene marín No viene el búho Cómo no El búho pesado El búho Pesado Sí ¿Qué me das? Sí Debes poner rumbo a la cascada De la montaña Joven emisario Vale Cuando el agua deje de emanar Habrá llegado el momento de saltar ¿Por la cascada? ¿O por dónde? A ver Tengo que ir a la cascada Vale Nos vamos a ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está la cascada? La cascada debe ser esto de aquí Así que tenemos que venir a las ruinas Por aquí arriba Y dónde estaban los muñequitos esos Pues bueno A ver Dame Dame una manzana esta Aunque sea Que me la coma Y Otro Oye Si lo sé No cojo manzana La dejo crecer Uy Pensaba que se iba a dar Aquí está Marín cantando Vale Hola Gudo Me alegra verte pasar por aquí Vengo muy a menudo a cantar Pues podías haber venido antes Y sacar al almuerzo Antes Este niño ha que ir a buscarte A ver A ver Pues bueno gente Lo vamos a dejar por aquí En un próximo vídeo Iremos a la cascada Y Iremos a la cascada Que debe estar aquí La cascadita Debe ser esto Si he venido por aquí atrás Antes Y A ver Ahí hay un búho Hablaremos con él Y supongo que vendremos por aquí Por aquí podremos entrar Y No sé si hay que saltar por aquí O dentro O por ahí Ya lo buscaremos Y ya lo haremos Pero en un próximo vídeo Así que Pues nada gente Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!